...la Copa Argentina, un arranque muy bueno. ¿Se está dando esta vuelta tuya de la mejor manera, sentís? Sí, ya la vuelta es muy linda. En un club donde estuve, donde vivimos lindas cosas. Se ve el progreso del club, que eso también está muy bueno. Ha crecido muchísimo, ha competido en competiciones internacionales, siendo campeón de Sudamericana y bueno, creciendo rotundamente. Y eso, uno que haya estado acá y lo haya pasado muy bien, es satisfactorio. Creo que hicieron muy bien las cosas los dirigentes, de las manos de los jugadores y de la gente. Es el camino, ¿no? Hacer las cosas bien y por ahí podés tropezar en medio de un trayecto largo, pero a la larga siempre te va a ir de esa manera. ¿Y este arranque te ilusiona, te hace soñar con seguir ese camino? Sí, sí. Siempre a mí me gusta ganar, pelear por cosas buenas, por objetivos importantes. Este club lo está demostrando de hace rato. Armando también planteles muy competitivos y eso me entusiasma también, estar en un equipo así. Se dio un buen arranque y bueno, esperemos mantenerlo. Eso es lo más difícil, ser regular durante un año completo y con muchos equipos tan competitivos. Pero es el objetivo y creo que paso a paso, sin adelantarse, es el que lograr. ¿Cómo te sentiste en tu segunda etapa en defensa y justicia? Cuando surgió la defensa ni lo dudaste y los hinchas están muy ilusionados porque dejaste una huella, convertiste el primer gol internacional contra San Pablo. Sí, se siente el cariño de la gente, estoy muy agradecido por eso, por los mensajes. Por el otro día en la cancha recibí algunas palabras lindas que al jugador le hace sentir muy bien. Vengo para sumar, si bien es un poco incómodo haberlo empezado un poco tarde, no haber estado en la pretemporada, día a día me voy a poner en forma para estar a la par de mis compañeros, para poder dar una solución al técnico para cuando me necesite. Pero muy contento por después de mucho tiempo estar de vuelta en este club. ¿La copa hizo que vuelvas? Porque se fue algo importante, séptima vez que defensa fue una copa internacional. Sí, sí, como decía antes, eso es muy lindo. Seguir compitiendo por esas cosas que hacen crecer al club, hacen crecer a todos. Me siento muy cómodo acá, soy de Buenos Aires, tengo mi familia, como te dije antes, el club creció muchísimo y para mí es un entusiasmo. En los últimos partidos hubo muchas polémicas arbitrales en cuanto al VAR, principalmente de equipos grandes, sobre equipos chicos. ¿Es algo que lo hablan puertas adentro? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa? No, la verdad que ni lo conversamos. Creo que el juego es lo esencial. Defensa está mostrando un buen juego, buena dinámica. Hay que sostener eso y bueno, lo otro no depende de nosotros. Por más que hablemos, que dialoguemos, no nos incumbe ese tema. Obviamente si a uno le pasa le va a dar bronca, si le pasa a favor no le va a dar tanta bronca, pero bueno, hay errores que no pueden existir porque son injusticias, pero bueno, es un tema que no nos avalia. Seguir independiente, ¿cómo lo cual pichás? Bueno, la verdad que como te dije, es un torneo muy competitivo, muy dinámico, contra un equipo grande. Venimos de un buen arranque y lo mejor sería seguir por ese camino. Obviamente tomando las precauciones y seguramente el técnico va a analizar cómo juega, de qué manera lastimarlo y bueno, tenemos una semana larga para practicar, para bueno, encaminar ese partido de la mejor manera y ojalá podamos lograr un triunfo. La última de mi parte, se jugó el fútbol con mucha temperatura. ¿Vos crees desde el lado tuyo que se debería rever esta situación? Sí, la verdad que sí. Imagínate, yo estaba de banco y tenía el calor, me imaginaba los muchachos, los compañeros corriendo abajo del sol, sufriendo, y la verdad que sí, hay que preocuparse un poquito por la salud de los jugadores. Más allá, porque después hay horarios que se podían haber jugado un poquito más tarde, pero bueno, quiero creer que es un tema de organización, que lo van a rever, porque realmente cuesta muchísimo, hace feo el espectáculo, pero bueno, sería cambiar un horario de verano, donde salga, como te decía, mejor los partidos, el jugador se sienta mejor y no tenga una posible, algo que le pase malo. Como dijo Heinz el otro día, me pareció bien, es más importante la salud del jugador que cualquier otra cosa. De cara al encuentro con Independiente, ¿qué virtudes y qué defectos pudieron analizar en la previa, más que nada? Bueno, es el primer día de entrenamiento, después del día sábado que jugamos, todavía no profundizamos en el rival, yo creo que a partir de mañana o pasado, seguramente vamos a ver los éxitos del equipo rival, y cómo poder atacarlo, cómo poder lastimarlo, y bueno, y ahí analizar el partido bien para el domingo. Gonzá, Julieta, de Planeta Defensa, ¿qué sentís que te falta para estar a punto? Bueno, y ritmo, entrenar con mis compañeros, roce, partido, un poco de todo. Si bien estaba entrenando en la pretemporada, de forma individual con un profe, no es lo mismo estar en un equipo, haberse perdido la pretemporada, pero dentro de todo me siento bastante bien, creo que, como te digo, los entrenamientos me va a dar ese ritmo que tiene el fútbol argentino, vengo de un fútbol un poquito menos dinámico que el argentino, pero esa adaptación y cuanto antes lo logré mejor. Y ahora voy a estar al fútbol argentino que es el fútbol del campeón del mundo. ¿Sentís que cambió algo, que jerarquiza el torneo? Sí, obviamente lo jerarquiza por ser campeones, pero bueno, sigue siendo el mismo ritmo, el mismo juego de siempre, muy dinámico, muy de ida y vuelta, muy físico, y bueno, obviamente, hay jugadores muy técnicos que eso lo hace más lindo. Gonzá, hablás del crecimiento, ¿no?, del club. ¿Cuál es el crecimiento tuyo? Desde la última etapa en defensa hasta acá, ¿qué tenés para aportar hoy a este Defensa y Justicia? Y madurez, obviamente que mi característica principal es la técnica a este fútbol, le tenés que agregar lo que te decía antes, la dinámica, el correr, y bueno, me entusiasma mucho eso también, por eso es que volví, que estoy feliz acá, y creo que poco a poco lo voy a ir logrando. ¿Es un gran presente en la defensa? ¿Cómo está viviendo estas tres victorias consecutivas? ¿Has sido influyente? Sí, sí, la verdad que estamos disfrutando del momento, pero bueno, no es momento de relajarnos, sino de seguir trabajando y tratar de seguir acumulando victorias y puntos, que eso a la larga dan confianza y hacen que nos convirtamos en un equipo todavía más serio para los objetivos que tenemos. Santi, ¿cómo te estás sintiendo en tu primera etapa en defensa y justicia? Llegaste hace poco, estaba tocando jugar seguido, convertiste un gol contra gimnasia, ahora se viene independiente, ¿qué partidos esperás? No, la verdad que desde que llegué me siento muy cómodo, se me hizo bastante fácil la adaptación por el grupo que hay, pues bueno, el cuerpo técnico me dio mucha confianza y bueno, tratamos de aprovecharla y de demostrar adentro de la cancha que es lo que tenemos que hacer y nada, tratar de, como dije recién, tratar de seguir teniendo buenos rendimientos grupales y tratar de conseguir cosas, como dije, puntos que nos van a dar un buen colchón para el torneo larga. ¿El partido, volviendo a la gente, cómo sentís que se va a dar? ¿Un defensa atacando desde el inicio o esperando? ¿Cómo sentís que va a pasar? Y nosotros yo creo que algo que nos caracteriza es que intentamos hacernos dueños de la pelota en cualquier cancha, después obviamente los partidos se vuelcan de una forma u otra, ellos están de local, por ahí van a tener un poco más de esa presión, de hacerse cargo, pero nosotros lo vamos a tratar de llevar por nuestro lado y tratar de implementar nuestro juego, que es teniendo la pelota y tratando de ser verticales a la hora de lastimar al rival y bueno, esperemos que se vea así. ¿Cómo viste el torneo en estas tres primeras fechas? ¿Cómo ganaste un puntero? ¿Cómo estás viendo este campeonato que empezó, ahora campeonato del equipo campeón del mundo? No, la verdad que bueno, con un poco de sorpresa también, porque bueno, por ahí todos los equipos grandes no están arriba del todo, pero bueno, después un poco se va acomodando, yo creo que al pasar de las fechas y bueno, ahí ya se empiezan a acomodar los candidatos y bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir ahí pegaditos y sin perderle pisada a los que van arriba y bueno, tratando de hacer, como te dije, las cosas bien y sumando puntos. ¿Cómo sentiste el cambio de categoría? ¿Cómo lo viste vos? La verdad que... bien, bien, lo estoy disfrutando. Obviamente tienen sus pros y sus contras. Por ahí, al no haber bar y esas cosas, por ahí se ve un poco más friccionado el juego, hay un poco más de roce y bueno, por ahí acá hay momentos que los defensores por ahí tratan de no tocarte para bueno, por el bar y demás, entonces creo que a nosotros los delanteros nos beneficia un poco de eso. Así que no, la verdad que lo estoy disfrutando. La verdad que estar en la máxima categoría del club argentino es hermoso y bueno, tratar de aprovecharlo y de demostrar que para eso viste. ¿Cómo surgió la chance de venir a Defensa Justicia? No te contactaron por Instagram, ¿no? No, no, no. No, me escribí... Justo estaba... Mi representante, bueno, se ocupó de eso y bueno, me trajo la posibilidad y cuando estuvo todo arriba de la mesa ni dudé en venir a este club que la verdad que saca grande poder. Sandy, a partir del campeonato tuviste un gran rendimiento. ¿Cómo te adaptaste tanto individualmente y colectivamente para llevar al equipo? Como dije recién, por ahí la adaptación se me hizo un poco más fácil por el grupo que hay acá, el grupo humano, el cuerpo técnico que hay, con la confianza que me dieron. Por ahí a la semana de que llegué ya pude sumar unos minutos y bueno, eso como jugador te hace sentir importante y bueno, se hace un poco más fácil después a la hora de tener que asumir la responsabilidad de jugar. ¿Qué cosas te pide el técnico? No, me pide que haga lo mismo que hacemos en entrenamiento, que sea vertical, que encadre por ahí la posición mía es un poco más de los mano a mano, de estar situación de, como te digo, mano a mano para generar ocasiones de gol y bueno, yo creo que si salís, ganás mucho más duelo, va a hacer que tu equipo tenga más ocasiones de gol, entonces eso es lo que más me pide. Santi, ¿con qué club te encontraste en Varela? Desde el lado social, digo, el acompañamiento de la gente, el primer partido quizás los encontró con una derrota, el otro día un partido complicado en cuanto a clima, ¿no? Y la gente estuvo ahí en la tribuna. ¿Qué opinión te mereces? La verdad que estoy sorprendido. Me encontré con un gran club en todo aspecto, desde que llegué, las instalaciones, yo no conocía y la verdad que estoy sorprendido de lo grande que es internamente este club. ¿Con qué Solari nos vamos a encontrar con respecto al de Gimnasia Mendoza que hiciste muchos goles y hoy en Defensa y Justicia? No, no, yo trato de hacer las cosas que me pide el DT. Después, ojalá también pueda convertir muchos goles, pero lo primero me debo al equipo, al sacrificio, a tratar de sumar para que el equipo gane. Después, si se dan los goles, bienvenido sea, obviamente a uno le da confianza y esperemos que sea así porque, bueno, es algo lindo convertirlo. Santi, justamente que hablabas del cambio de categoría, ¿no? Y que se te fue fácil para vos, por lo menos por tu juego, adaptarte al equipo, pero desde lo físico, porque sabemos que una categoría y otra requiere diferente físico. ¿Cómo te fue? ¿A mí se te hizo fácil o fue un poquito más complicado ahí en ese lado? En eso, por ahí, trato de mantenerme siempre bien físicamente. Fue un poco superior a lo que se pide habitualmente, tratar de estar un poquito arriba para que, bueno, para que estos, el día que me toque subir de categoría o en cualquier otra, ya sea en otro país o demás, que se me haga menos difícil. Yo llegué sin haber hecho la pretemporada y, bueno, me mantuve entrenando solo en mi pueblo y, bueno, me tocó a la semana ya entrar unos minutos, así que tuve que tomar esa responsabilidad, entrenar solo, de no perder pisada porque sabía que tenía que llegar y ya arrancaba la competencia. Entonces, me mantuve, me traté de mantener lo mejor posible físicamente. Después, obviamente, el rodaje de los entrenamientos y los partidos te va poniendo la par. Así que, nada, me estoy sintiendo bastante bien físicamente. ¡Lo descubrí! ¡A vos saltá!